hasta la oficina entró. A ver, déjame mandarle un saludo a mi compa Pepe, compa Margarito, compa Pepe Garza, muuuchos saludos para usted, siempre, siempre, gracias por ese cariño y ese apoyo de mi carrera, que siempre me ha apoyado, con ese Catarino que lo hizo tan famoso, la que buena, un saludo a mi gente bonita, a toda la gente de la empresa, que buena. Casi a nadie, casi a nadie tenemos juntos aquí, al compa Robita. No, puro clasicón, puro, puro cantante del 92, me acuerdo que cuando yo iba iniciando también, mi compa Apomello también, usted le tocó ver a con Pedro Rivera los inicios. Sí señor, el primer disco, primer disco ese señor. Y me acuerdo que mi compa Apomello también estaba saliendo en ese mismo año, con su primer disco también. ¿Empezaron juntos ustedes? Prácticamente, prácticamente, si no en el mismo año, uno después. Yo inicié, yo inicié como en noviembre del 93, es decir, que mi compa Lobito inició poquito antes que yo, me parece, compa Lobito. No sé cuándo grabó tu primer disco, me ve que usted es poquito. Yo en el 92. Ah, bueno, usted estaba en el 92. Fíjese, exactamente. Fíjese, ahorita me estaba acordando que a fines del mes, o sea, que ahorita, ahorita, yo creo, que a fines de noviembre salió mi primer disco, entonces ahorita estoy cumpliendo 26 años de carrera, entre anterior y ahora, por ahí. Oiga, le pasó lo mismo que a mi compa Lobito. Mi disco, mi disco que yo le grabó a Pedro Rivera, a la familia de Rebeo, por ahí igual, le mando un grato saludo. Hasta Londres. Salió, salió en noviembre también, mi primer disco, pero del 93. Entonces. Un año anterior de mi compa Lobito. Usted está cumpliendo 25. 25. Aunque se ve un poquito más grandecito, compa Apomello. Ah, no, yo soy más viejo como un compa Lobito, como 500 años. No, lo que pasa es que yo, yo, yo estoy viejo, pero, pero, oiga, no le hago caso a los años. Anda como Catrina, y el compa Apomello, y el compa Amé. Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, a mi 65 años, compa Margarito. Ah, ¿por qué tiene 65 años? Ay, ya, si no me pinto el pelo, mira, dijo el viejito, y no me pinto el pelo, dijo. ¿Tiene 65 años? No. Ah, ¿para qué tanto, para qué tanto? ¿Por qué tanta violencia? Le digo, compa Margarita, me. No, 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 no. Tengo 86, todavía me quieren quitar un poquito más. Orale. ¿Qué, se van a montar los caballos o qué, compa Lobito? Por ahorita aquí ya está uno ensillado, y eso, bajé la guitarrona, compa Margarito, también, porque, y, 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 y dejamos colgado aquí uno, para que se viera que somos gente de campo. De caballo. Y aquí está el caballón. ¿Qué tipo de caballo viene siendo esto, compa Apomeño, usted que es hombre de rancho? Este caballo, si no le miento mucho, este es pariente, es pariente de, 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 viene siendo pariente de los precios, no sé qué parientes son estos, un cuarto de milla, ¿qué viene siendo? Este viene siendo español. Español, Rafa. Con árabe. Está revueltón con árabe, ¿verdad? Aquel del medio es azteca. No le agarré mucho, mire. ¿Cuál es el azteca? El del medio. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo, cómo se puede definir, usted que dijo que este es un español y que el otro es azteca? Árabe. Fíjese que el, el, el español, pues viene obviamente el nombre, lo dice el español, viene de España, que viene siendo andaluz, pero el azteca nació del español con el cuarto de milla, que viene siendo lo, la sangre, lo mexicano, por eso lo pusieron azteca. Azteca. Pero para la hora de bailar, aguantan más los aztecas que un español. ¿Sabe bailar los caballos, compa Apomeño? Un poquito. Bueno, pues ahorita van a ver, ahorita vamos a cortar la transmisión y vamos a ver cómo bailan los caballos aquí el compa Lobito. Claro que sí. Y como el compa Apomeño, mándenle saludos a Ricardo Bobadilla, a nuestro amigo Ricardo Bobadilla. Compa Ricardo Bobadilla, un gran saludo, gran saludote a mi compa Pancho Barraza también por allá, a mi gente de Los Ángeles. Con mucho cariño, compa Ricardo, con mucho respeto para usted, para mi compa Fidel Ruedas también por allá, mi gran amigo que nos está mirando por acá en transmisión. Juntos. Tenemos aquí el Apomeño y el Lobito. Vamos a ver ahorita cómo bailan los caballos. En la parte uno, compa. ¡Pierro! Eso es todo. Eso es todo. El aire. Ahí para aquí, para que salgan todo el aire. Es Apomeño. ¿Qué dice todo ahorita? Ya está preparando, va. Un gran saludo para mi gente bonita. Claro que sí, como Margarita. Ahí le mando un saludo a Margarita Music y a toda la gente bonita, seguidora de Estados Unidos. De su amigo Apomeño, mi amigo Lobito también vamos a estar aquí en una exclusiva para ustedes. Poniéndole las polainas y las espuelas, ¿verdad? Estamos en el rancho de la herradura. A ver, mándele allá, mire. Lo está mirando allá mi compa Lobito también. Este caballo es el que va a... Margarito mío, sí. Este es el caballo que va a montar el Apomeño. Este caballo prieto y el blanco también con mi compa Lobito. Apomeño Sinaloa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí transmitiendo para toda la gente que vea que también nos cotorreamos. Que son de a caballo. Así es, que vean que también cotorreamos, que también tenemos dudas, compa. No, no, claro, 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 claro. Claro que sí. Saludando toda la raza. A ver, compa Lobito, hágalo bailar así. A mi compa Alejandro. A ver, déjeme, lo meto para acá. Ándale. Quiero ver cómo baila el caballo, compa Lobito, acá en el rancho, en la herradura. Para que vea que también es de caballo. Aquí, mi compa Lobito, bailando el caballón. Aguas, aguas. Aguas con el techo. Es que este está, está potrillon, compa. Ah, no, ¿cómo? Está potrillon, pero ahorita lo vamos a mover a los anchos más bonitos. Ahorita lo vamos a dar para el terreno. Oiga, y yo charoleando y nunca empecé a transmitir, compa, ¿cómo la ve? Nicolás, ahorita le vamos a pegar una tamañita aquí abajo, para que vea bonito. Que vea medio arisco. Para mi gente bonita, aquí en el rancho, en la herradura, con mi compa Lobito, de Sinaloa, y mi amigo Alejandro, su hermano, y el junior también por allá, mire. A ver, compa. Ese se llama Nicolás. Nicolás. Queremos ver cómo monta el caballo, compa Pomeño, vénse para acá. Ahorita rindemos al caballo, déjenme acomodarlo por acá, para calentarlo, porque están fríos. Sí, pero quiero ver cómo monta el caballo para la gente, seguramente. Ah, espérame, espérame, aquí está muy duro. O le traemos una escalera, compa Pomeño. A ver, acomodalo usted ya. O le traemos una escalera. Pues es que está muy alto, yo estoy chaparrito, dejo mi compa Chaleno. Dejo mi compa Chaleno, estoy muy chaparrito, dejo Chaleno. Vamos a ver cómo monta el caballo, el compa Pomeño, por acá. Ahí está Lobito. Aquí estamos en Culiacán, Sinaloa, en el rancho de la herradura. Los grandes cantantes, el Lobito de Sinaloa y el Apomeño de Sinaloa. Yo le puse a la gente que estuviéramos aquí, porque vamos a saludar a toda la gente que venga como Margarito. Dejo se trata, dejo se trata, aquí estamos grabando para mezclar todo el video. Que se haga la machaca. Miren Mar. A pegarle. No, 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 una exclusiva para la gente como Margarito. Aguas, aguas. Voy a quitar este reloj, porque no me va a... Ahí guardalo. Que están fríos los caballos. ¿Sabes que los caballos son como los carros hay que aletarlos? Es lo mismo, es lo mismo, por eso es la cosa. Si no, tú no sabes mucho de los caballos. Aquí mi compa Pomeño. ¿Cómo va a reparar? Ah, no, no pasa que me tuve de suerte. Agárrenlo, agárrenlo bien, porque... Agua, agua. Esa Pomeño. Claro que sí. Vamos a la vuelta para acá con Palomito. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta para calentarlo. Hay que calentar el caballo así como los carros. Claro, claro, pero ustedes, cámelo. Los caballos son los caballos. Ahí, oiga. Échale, échale la canción de Volaron los Pabos Reales. Volaron los Pabos Reales, sí, como los huecos o no? Y esto son los Pabos Reales. Compa Lobito. Entonces, ¿qué? Volaron los Pabos Reales. Volaron los Pabos Reales. Una sierra mojada con la luciana. Ven, por una vez que te amaba. Sus madres que nos decían. No lo voy a avisar el corazón. No lo voy a avisar el corazón. No lo voy a avisar el alma. Échale, pues. Échale. Vamos. Verán alguna traición. Aquí vamos por los Huamuchis, mi gente bonita. Algo tradicional para toda la raza de aquí de Sinaloa. ¿Cómo no va, mi gente bonita? O sea que ustedes, en lugar de andar en bicicleta, andan a caballo. Es una belleza por acá. Y dice otra que dice por ahí, uno de los que grabé en este último disco con Polobito. Con Camino Barrera. Con Camino Barrera para ustedes. Vamos a hacer una probadita, mi gente bonita, para que sepan. Para que sepan. Yo me borrateo con Pacino Mayor. Camino Barrera, no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis cargadores, le daba el gusto a cualquiera. Usaba el bigote, encuadra buscado, su paño al cuello enredado. Es muy difícil cantar. Es muy difícil cantar con el caballo, ¿eh? Las primeras de otras canciones. Con la botella de coña en la mano, gritaba viva Zapata. Héroe era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena pata. ¿Para están ustedes, mi gente bonita? A jugar. A bailar los caballos. ¿Cómo ven el caballo, compa Lobito? Eso. Claro que sí. Así bailan los caballos. El compa Pomeño, el compa Lobito. Y por ahí vamos a también a mencionar a la gente bonita este temorón que estamos promocionando, compa Lobito. Claro que sí. Le damos un saludo a mi gente bonita. Ese tema es un tema colombiano, oiga. ¿Me he visto el recuerdo? Sí, señor. Es un tema colombiano que lo grabamos aquí en México con la banda y un requinto y lo requinto por acá. Con mucho cariño. Para mi gente bonita, todo México, toda la Unión Americana. Le agradezco mucho a mi amigo Lobito, a mi compa Commander, a mi amigo Fidel Ruedas, a mi amigo Flaco, la familia por ahí, a mi compa Los Noos Rebeldes, a mi compa Juan Elizalde, Ricardo Bobadilla también. Ricardo Bobadilla. Ricardo. Dice, me mandó un mensaje Ricardo, dice que él quería ver, porque le dije, Ricardo Bobadilla, quería ver cómo el apomeño baila el caballo, así que vamos a complacerlo. ¿Ah, dice mi compa? Sí, así me dijo Ricardo. ¿Sin música? Así que lo compas la banda, entonces, ¿bo bailar cuaco? Claro, así nomás. ¡Eh, compa Ricardo! A ver, ¿cómo ve el caballo? A ver, nomás dele para adelante y como que le gusta poquito. A ver, vamos viendo. Pero que sea una bien chicotea, no sea una romántica, no. ¡Vamos a ver lo que es! la bota es como que se la salió la escuela lo que pasa es que el tipo de bota se le baja el tacón tiene razón por lo que les canta mi bebito recuerdo que le parece es cierto compa ricardo disculpe mire es que esta bota es para noviar no puedo ir al caballo estas son para tirar barras pero con mucho cariño le voy a dedicar esta canción que he estado promocionando a mi compa ricardo babadía con mucho cariño y respeto también a mi compa pancho barraza buen amigo yo te saludo y a mi compa fidel ruedas en especial pariente que llegue hasta su rancho y dice en mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una compa de vino y brindé contigo y brindé contigo y brindé contigo y brindé contigo por tu amor ausente y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente O de tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y el chilejón papomeño dice Y me bebí Tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque al dolor Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Ay chiquitito Puro Colombia Eso Ahora usted compa Lo visto Échese una también Échese una también Nos trajimos de Colombia Que dice Otra de Colombia Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Puras de Colombia Puras de Colombia Y vaya que están Ya estamos de Colombia Con mucho cariño Y vaya que están buenas las de Colombia ¿Cómo corren los caballos? A ver Queremos ver cómo corren los caballos Vamos, vamos Pero rápido, rápido Hola Pomeño Lo van a tirar el caballo Eso, compa, lobito Echale, échale, compa, pomeño Que corren, que corren el caballo Eso, eso Qué bonito baila el caballo Con el lobito El apomeño y el lobito Juntos por primera vez Como que este tiene más brillo El de mi compa No, más que O le falta caballo Tiene que cuidar uno La horqueta aquí con este Porque Así se lo tumba Es que el de mi compa Es para gente de caballo Gente de caballo Claro No, la verdad Está potro Fíjese que no lo había montado Este todavía Pero Aquí andamos Al chillazo El lobito Y el apomeño Juntos A través de nuestro canal De YouTube Margarito Music Así que